Vienes a decirme, vienes a decirme, lo que en realidad sientes Yo creo que ya es muy tarde Y ahora, y ahora, y ahora Y otra vez, y otra vez, Javier Guevara, Javier Guevara, El Poderoso Azteca El Poderoso Azteca ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada, después de todo el dolor ¿Qué causaste en mi corazón? Yo quise hasta morir, después de tu partida Y ahora vuelves tranquila, cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti, me perdí en el mar de invierno El dolor se me hizo eterno, y hoy resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te llora barril Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Tony Records En Nueva Jersey Guevara Production Con el que representa ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada, después de todo el dolor? ¿Qué causaste en mi corazón? Yo quise hasta morir, después de tu partida Y ahora vuelves tranquila, cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti, me perdí en el mar de invierno El dolor se me hizo eterno, y hoy resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te llora barril Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir ¡Maj, amor! Heter, ser, 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 ser! known Esta esa manera La verdad Y Toda anda Dún Tu Perder